a pa tu caso vamos a ganar a pa tu caso vamos niño 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 que te huele el niño bueno 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 hoy voy a empezar con un poco de robo de vida hay un peico que me acabo de tirar muy rico pues yo voy a empezar con esto un día a tres voy a ir tu inglés me cogen apoyo y te como otra vez esto es el pito corriente vamos montando corriente y pegamos a mí me ha sido una puta gracia como hablan lo que llevan el sapito yo creo que eso es el sapito de otra feria eso me quieren una chuleta porque dicen siempre lo mismo porque dicen como un arte los cabrones mira la rudia como se monta y se monta y salta como elegante el dios abejarruco que lleva una isla en la espalda mira claro tú eres un poco más de tierra tienes cascadas tío me voy a la cascada este mío eh hostia que acepto hostia que voy robando que voy robando te digo nene eso es un solo para ui sabes y no 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 procures gastar porque se imagina solo un solo para ui o si ve que hay mucho enfrente y de cada poca vida barro va arrollando ah que voy voy rollendo va rollendo y medio que no acción ya estamos con la otra pica esa por cierto hostia y esto digo eh os digo ahí ha ido a mago eh así que si lo que no jode pues ya sabéis defensa margen a la porrillo te gustan los porrillos me los fumando a la odilla vamos a ver que llovía un poquito lanza una onda que no que no me da cuenta de grabar tío estaba aquí con estos pauses bueno poña pues ya pues ya hemos pesado o ya no pues ya pues ya hemos pesado tú estás grabando chus si tío recordad que podéis ver la vista de cada uno clickeando en la fotito de la izquierda de cada dios si clickeis en amucenca pues para ir el vídeo de chus de su canal desde su punto de vista si puy chai en jeff que en el world veréis la partida del punto de vista de que en el world ok esto no esto no lo hace ni el digital plus ni su madre vamos con los partidos consigo cámara venga hombre venga 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 me cago en salud de la materia el coño hace nunca vamos a ir para atrás a la parte por lo de izquierdo de la derecha Matarlo Me morí ya, te la que No tengo maná, que no tengo maná No tengo maná, pues yo tampoco tengo nada Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Ay, que me desarmo Ay, que me desarmo, que me desarmo Vete, he ido a cambiar Bueno, dice este Me bloquea todo daño Toma, hijo de puta Farolillo, Farolillo, corre, corre, corre De Farolillo De Farolillo Te voy a comprar la braga De Farolillo, para por la noche Puedes verte, venga el chuminillo Ya tengo la última Yo ya le he gastado Que hay otra cosa, me voy a dar vaso Venga, pues vení pronto que yo también tengo que irme A comprarme por la polia, pasa el año No, tío Farolillo, tengo leito De Farolillo, me quedo sin maná Sin el tontillo Míralo, el motivao Y esto que es Un planta chumbera aquí con el chumbo Nooo, son Farolillo De Farolillo De Farolillo De Farolillo te voy a comprar Una braga Joder tío, que coñazo, loco Me preparaba a sentarra Y yo, yo es que no puedo meterme mucho Y hasta que nooo Nooo, nooo Tú, 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 espérate Y ya está tío La vida es así de porquería No, 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 no No, 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 no Y ya está No hace una mierda Pero alimenta Cuidado, loco Ehhh Hostia, 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 que me voy a tomar por culo Vete, 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 loco Mira cuánto tarda en comprar Y lo que está fabricando Estás fabricando los objetos Que si, mientras más ruedas, más daño hace cuando impacta Es que estaba, estaba azurjando la entrada, tío Tío, soy malísimo Me he puesto gordísimo, tío Tío, esto que es Es lo que me dejamos, cabrón Me he puesto... Que barbaridad Tengo que la gase... A la mierda Ya ha llegado, nene Ya ha llegado el perro Ha hecho un KS No, tío, que es el Samus KS Echarlo, echarlo Mata ese kilo, tío Mátalo A ver si viene gilipollas A que me meto Te falta un huevo No, no, no te meto A la vuelta, a la vuelta A la vuelta A la vuelta, a la vuelta Vuelta, a la vuelta de campo frío A la vuelta, a la vuelta Que gilipollas Que gilipollas Voy, entro rodando Que se va, que se va A la mierda Ay, que me cago en San Dimas Ay, dale caña, dale caña Ya me tanquea la torre Oye, que me mata Mira Migo Chumbo ahí Migo Chumbo De farolillo, de farolillo Me me ha comprado la braga De farolillo Va a matar Feni, va a matar Feni Pues eso está bien Eso está bien Bueno, bueno, bueno Vamos a pillar a este Vamos a pillar a este De farolillo Y yo aquí Farta gente, ¿no? Eh, lo que se tío Se tira tocando Se tira atando el cordón Se tira atando el cuarto baño Corre, corre A mi jarrujo, corre Que voy, que voy, que voy Que voy, que voy Que voy, que voy Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va El tío rodando, hijo de puta Me cago en el cabrón Todo para acá Para acá Ya va, loco No, no le te ¿Dónde está esto? Limpieza Lo llaman limpieza Vamos, vamos, vamos Venga, yo creo que esto no va a durar ni 10 minutos, se va a caer en día antes Venga, vamos Venga, vamos Bueno, es que no se pueden rendir hasta pasar 10 minutos Así que a los 10 minutos se rinden Es que yo creo que, y si nos vamos a campamento Eso a mano a mano Dios, socorro A mano a pasar un poco más interesante, tío Mira, aquí tenéis en vez de mana, si queréis Mana, mana Por aquí no, yo quiero Va a morir del daño Eso, yo quiero pasar el daño, yo lo atraigo Tío, ¿son salí o no? El tío, el tío mierda, será mierda el tío, será mierda el tío Y este escudo que me sale aquí Ahí viene, nada más, motivado Que voy, que voy, que voy gankeando Que voy gankeando De farolillo De farolillo Te voy a comprar una braga De farolillo De farolillo Madre mía Uy, que me ha tirado Ay, que ruido Ay, que ruido Lo ha rencorado Lo ha rencorado Que lo ha rencorado, colega El farolillo El farolillo El farolillo Me voy, me voy Me voy, que voy a pillar yo el campamento este de Tío, es que empieza a rodar ¿Te gusta al lleno? ¿Menea una polvarea del copón? ¿Te gusta al lleno? Ahí Ay, como que... Y... 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 A ver si nos matamos a titán Antes de que acabe Antes de que pase 10 minutos La partida más corta de la historia La partida más corta de la historia, tronco Ahí está Ahí está Ahí está Granuja, tío Ay, lo que me ha hecho aquí, Dios mío He tocado a Goku Jajaja 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 Parece a Goku de hijo puta ¿Eh? Robo mágico Robo mágico Poder mágico Poder mágico Puerta mismo Vale Ayyyyyyyy De farolillo Tengo la po... De farolillo Tengo los pochuelos De farolillo Eh... Pues yo no te metes Son, son... Son disbiosas, mi pachoelo Pón... Pón farolillo Pón farolillo Se ven vaca... Sos tontos la mierda Te iba a reventar la boca Ahí lo lleva Ahí lo lleva Ahí lo lleva Dios curta Tío Eh... Fuera de coña Son normales, eh, tío Fuera de coña Como esto dure 10 minutos O menos O... O menos de un cuarto de hora Grabamos otra Y claro Vamos, hay que grabar mi vida, por si se resucita. No, si, este ya va a caer, ya, ya hemos ganado. Y si no se va a caer ni ya. Que me meta un pase, que me meta un pase, pegate. De farolillo, de farolillo. Oh, me ha matao. Corre, corre, no le das muerte. Mato, lo mato. Me lo he matado yo. Toma. No, no, no. Yo lo digo así, vamos a repetir. Vamos a echar otra. Venga, vamos a echar otra, vamos a echar otra.